Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La impactante noticia que hizo llorar a Can Yaman Provino de Demet Ozdemir. La impactante noticia que hizo llorar al famoso actor Can Yaman Provino de la pareja del guapo actor, Demet Ozdemir. La declaración hecha recientemente por Demet Ozdemir, que llama la atención por su evidente belleza y talento, conmocionó profundamente al mundo de las revistas y sorprendió a todos. El incidente que tuvo lugar recientemente, en un evento especial al que asistió Demet Ozdemir con sus amigos más cercanos, llegó como una bomba a la agenda de la revista. La buena noticia, anunciada a través de una publicación compartida por una amiga en su cuenta de redes sociales, reveló que Demet Ozdemir estaba embarazada y esperando un bebé. Esta inesperada declaración afectó profundamente tanto a los fans de Demet como a los de Can Yaman. La publicación que confirmó esta noticia del círculo cercano de Demet Ozdemir creó un terremoto en el mundo de las revistas. Los fanáticos de la famosa pareja se llenaron de alegría cuando escucharon esta feliz noticia e inmediatamente comenzaron a llegar mensajes de felicitación en las redes sociales. Demet Ozdemir y Can Yaman, conocidos por sus exitosas carreras, celebraron esta buena noticia con sus amigos. Esta buena noticia, compartida en un divertido evento, fue testigo de momentos inolvidables. Se observó que Can Yaman, en particular, estaba pasando por momentos emotivos. Se afirmó que el guapo actor, que no pudo controlar las lágrimas, experimentó un torrente emocional cuando escuchó la noticia del embarazo de Demet. Los fanáticos que recibieron esta feliz noticia iniciaron una gran muestra de apoyo en las redes sociales para demostrar que estaban con la famosa pareja. Con mensajes de felicitación de todo el mundo, Demet Ozdemir y Can Yaman se vieron inundados del amor de sus fans. Preparándose para abrazar la emoción de la maternidad, Demet Ozdemir y Can Yaman han fortalecido su lugar entre los artistas más queridos no sólo en Turquía sino también en el mundo con su talento y encanto. Se espera con ansias el comunicado que hará la famosa pareja tras esta buena noticia. Demet Ozdemir y Can Yaman no pueden esperar para compartir esta feliz noticia con sus fans. Luego de esta buena noticia, el mundo periodístico comenzó a esperar con emoción el futuro de la pareja. Demet Ozdemir y Can Yaman han fortalecido su lugar entre los artistas populares en Turquía y en todo el mundo con su talento y encanto. No hay duda de que Demet y Can, que se están preparando para abrazar la maternidad, tendrán muchos más momentos felices para compartir con sus fans en este nuevo periodo. Se espera que Demet Ozdemir y Can Yaman, que se están preparando para abrazar la maternidad, compartan más con sus fans y seres queridos en este feliz periodo. Todas las miradas están puestas en las declaraciones que hará la famosa pareja. Los fanáticos esperan ansiosamente conocer esta buena noticia con más detalles. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.